Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un micro más de Tercer Tiempo Rugby, junto a Remanso TV. Mediante la pantalla de Canal 11, nos encontramos en el Parque Urquiza, seguimos hablando de rugby, seguimos hablando en este caso del torneo del interior, pero también hubo actividad en el regional del litoral, en el Dos Orillas, actividad femenina, en el provincial, muchísima actividad en síntesis en toda la provincia. Miguel Reyes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gabriel, buenas tardes. Saludo grande a los seguidores del rugby aquí de la región. Nosotros aquí, como bien decías, Gabriel, en la sede del Parque Urquiza, porque se concentró lo más importante, el torneo del interior, el torneo más federal organizado por la Unión Argentina de Rugby, que hoy pasó la segunda fecha. ¿Qué pasó? Estudiantes cayó ante el campeón de Tucumán, del regional NOA, donde se juega con Salta y Jujuy, también además de Tucumán, perdió 27 a 25. Tercera derrota en el calendario, nutrido calendario de estudiantes. Ahora va por Mar del Plata de visitante. Así es, para destacar todo lo que haya dejado este partido, lo vas a poder encontrar en nuestra web, en www.tercertiemporagby.com.ar. Y ahora vamos a ir también con los testimonios de los protagonistas, vamos a escuchar a Molinuevo, hijo de tigre, como quien diría, Maneco Molinuevo, como le dicen, apertura de los naranjas también, que hoy tuvo un verdadero partidazo para el conjunto ganador. Sí, yo creo que fue el jugador de la tarde, fundamental. Poquitas en el año, pero sufría, ¿no? Sí, la tercera creo que fue en el año, en 23 partidos partimos solo 3. Creo que estuvo en los errores, habremos hecho arriba de 15 penales seguro. Y ellos se nos vinieron de ahí, tuvieron 2 o 3 line y con eso nos ganaron. Yo creo que la cantidad de errores que hicimos individuales fue muy alta. ¿Lo habían analizado antes de Urapuca que podía plantear un partido así tan cerrado, digamos, el campeón tucumano? Sí, ellos son frontales, en rugby, en tucumano es muy frontal y ellos fueron todo el tiempo frontal. Nosotros los controlamos bien, pero por ahí nos íbamos de rosca con los penales. Hacían un line en 5, trae y fue lo único que hicieron, no hicieron otra cosa. Nosotros ahí somos muy duros y se nos escapa por la cantidad de penales que hicimos. Bien, ahora con Mar del Plata que hoy perdió, también el rival que queda en el grupo. Sí, tal cual, también lo analizamos porque analizamos justo el rival cuando jugamos contra Urapuca y la verdad que son más o menos igual que esto, son bastante frontales. Creo que si bajamos la cantidad de penales, porque vos fijate que ellos en los 3 cuartos no pasaron a mitad de cancha, eran hacer un penal en mitad de cancha, incluso también dominamos el scrawl, dominamos el line. Y es así, el rugby hoy en día, vos hacés más de 10 penales y el partido lo perdés. ¿Qué se dijo en esa ronda final ahí que les habló Pedro? No, y lo que te estoy contando, o sea, si bajamos la cantidad de penales, el partido estaba ahí, tuvimos siempre a tiro el partido. Las que pasamos a mitad de cancha hicimos try, y yo creo que siguiendo así y sin penal, creo que nos va a ir bastante bien. No obstante, claro, el objetivo intacto. Sí, obvio, nosotros vamos a jugar a clasificar, obviamente, como todo lo que jugamos, a jugar a ganar, cuarto de final, semifinal, y bueno, hasta donde dé, bajando la cantidad de errores, el equipo anda bien en el scrawl, anda bien en el line, hay mucha competencia, así que es eso. Bueno, muchas gracias, la verdad que una alegría tremenda. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo, y bueno, creo que nos llevamos del triunfo por la cabeza de los chicos, creo que aguantamos y también lo fuimos a buscar hasta el final, y creo que esa fue la clave. Justamente la clave estuvo en dónde, ¿qué es lo que más entrenaron para poder ganarle aquí a estudiantes? El subcampeón del litoral y ustedes campeones en el NOA. Y no sabíamos mucho de estudiantes, hicimos foco en lo nuestro, creo que hoy el line estuvo bien, el scrawl también por momentos, y bueno, para nosotros las formaciones fijas son clave, y bueno, esa fue una de las claves. Otra de las cosas que vimos, la utilización mucho del pie, de parte tuya. Sí, no estamos acostumbrados a jugar mucho con el viento acá, era difícil, y bueno, también los entrenadores nos pidieron no jugar en nuestro campo, meterlo en el fondo y presionar, y bueno, por el momento nos dio buen crédito. ¿A qué apunta Huirapuca en este TDI 2022? No, vamos partido a partido, ahora a pensar en Urucure para hacer una buena fecha más. Bueno, Danielao Pérez, ¿sensaciones de haber vuelto ahora de paseo, al menos por acá, por tu Paraná natal? Bueno, la verdad que contento, digamos, de por lo menos la familia, los amigos, al club, y nada, recuperar un poco de energía, digamos, para la temporada que viene. Sí, la verdad que objetivo cumplido, con creces, muchos amigos, que eso también es positivo, tanto grupal como personal, digamos, muy productiva, digamos, la temporada. Bueno, tenés, a ver, lo que es la B, tenés 36 equipos, creo, y tengo en contra de todos, jugadores muy físicos, jugadores muy dinámicos, pero bueno, lo que es el top 9, digamos, de la B, muy parecido a lo que es el TRL, digamos, hoy en día acá, dinámico y físico la B, digamos. Sí, me tocó jugar de 9, 10, sí, solamente 9 y 10, pero bueno, son posiciones que más o menos conozco, que siempre jugué de eso y la verdad que contento, digamos. Bueno, sí, bueno, a Bruno lo conocí allá, no lo conocía, digamos, pero pegamos muy buena onda y bueno, con Marti nos conocemos de que somos chicos y nada, muy contento, digamos. Bueno, la verdad que por empezar lo que es la gente del club siempre nos abrazó, digamos, en ese sentido y muy contento y agradecido y haber logrado el ascenso y quedarnos, digamos, como que reapostar, digamos, a lo que es el club y nada, ¿cómo era? Nada, eso, básicamente, digamos, va a ser durísimo y más el equipo que recién asciende, digamos, le va a costar el doble, Belén es, digamos, un equipo bastante chico en lo que es edad y nunca jugó en la A, digamos, pero bueno, tenemos buenos jugadores, se quedó una base buena y sé que vienen buenos jugadores, así que vamos a dejarlos mejor, digamos. Bueno, la mayoría son profesionales, digamos, muy pocos, no son profesionales, digamos, lo que es la cantera, lo de la gente de la casa no son profesionales, pero la mayoría son fichajes, digamos. Bueno, sí, yo tengo, hoy actualmente tengo el título en trámite, pero estoy haciendo la parte de pre-partido, digamos, todo lo que es vendaje, o sea, algún chico tiene alguna molestia o algo, más que nada, esas cosas, digamos, pero sí, la verdad es que contento. Estoy esperando lo que es el título, si llega a salir en la temporada que viene, o sea, ahora en estos meses llega a salir el título, podría llegar a conseguir algún trabajo de eso, como para, con, digamos, no sé la palabra. Claro, eso, pero sí, 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 la verdad es que sí, más que nada, mucho recambio de jugadores, mucha juventud, digamos, y estamos en una etapa de recambio, de transición, digamos, y bueno, son años que siempre pasan y bien, digamos. Sí, la verdad, continuar en España, tratar de hacer algún posgrado o algo, seguir estudiando, seguir creciendo, digamos, a nivel raivístico y profesional, digamos. Bien, balance fundamentalmente positivo para los clubes entrerrianos en el torneo regional del litoral, hubo triunfo de Robin, triunfo de Tilcara, victoria también del club universitario de Concepción del Uruguay. Muy positiva la jornada para los tres que ganaron y de manera contundente, fundamentalmente Tilcara que aplastó a la fusión nicoleña. Así es, Gabriel, Tilcara que está tratando de mantener la categoría, el segundo nivel. Robin, tratar de mantener el máximo nivel, lo que va a ser el año que viene, la temporada 20-23, en el top 9. Bueno, y Kuku, en la reclasificación B, también triunfó ante gimnasia y grima de pergamino en su casa. El domingo también hay actividad provincial y regional femenino. También hubo actividad para la primera rueda de Final Four en los juveniles. Así que todo eso está concentrado en la plataforma de Tercer Tiempo. Allí se puede profundizar, seguir con todo el panorama de cada una de las competencias, que Tercer Tiempo siempre lo tiene primero. Saludamos también a Julio Bergamachi, con quien nos encontramos en el inicio de este partido, en Estudiantes contra Guirapuca. Y bueno, nos saludaba. Furia cae, como suele decir él. Y bueno, felicitaba también por este micro que llevamos adelante junto con Remanso TV. El saludo, obviamente, también a Darío Medina, asistiendo acá a la cámara. Y bueno, y a toda la gente que nos sigue a través también de nuestra web y de nuestras redes sociales. La verdad, un programa completito y una semana cargada también. El fin de semana venidero vamos a estar ni más ni menos que con los Pumas frente al último campeón del mundo, desde Vélez. Y eso te lo vamos a estar llevando también a través de Remanso TV mediante la pantalla del once. Bueno, Gabriel Valdi, así desde el estadio de Vélez, siguiendo esta quinta fecha de los Pumas ante Sudáfrica. Pero nosotros aquí en línea, cubriendo todo lo que acontece también con el TDI, el regional, las reclasificaciones, hay mucha actividad también el fin de semana para el resto del rugby del país. Nos reencontraremos entonces para seguir hablando de rugby el domingo próximo con esto que es Tercer Tiempo mediante Remanso TV a través de la pantalla de Canal 11. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.